Hay una canción de los héroes del silencio que se llama La Carta. ¿La recuerda esa canción aquí el equipo de producción? ¿Cómo dice esa canción de La Carta de los héroes del silencio? De momento no la recuerdo. En lo que producción recuerda esa canción como se titula o como tararea las letras, amén. Señores, este tema de La Carta de Miriam Germán a Jenny Berenice y Wilson Camacho pica y se extiende. A un punto tal que un defensor público de Miriam Germán tuvo que pasar a convertirse en manipulador. Y estoy hablando de Ricardo Nieves, quien hace gala de un ejercicio de la comunicación que yo no conocía en él, el de manipulador. Porque, Ricardo, tú no puedes tratar de convencerme a mí de que Miriam Germán no está al tanto de las tácticas dilatorias de los abogados de la defensa. Tú tienes que saber, y de hecho sé que lo sabes, que una persona que tiene más de 40 años en ese ejercicio, me refiero a Miriam Germán en su rol de juez, da por implícito que, en efecto, en ese proceso hay tácticas dilatorias que alargan el proceso, por así decir, por parte de los abogados de la defensa. Tú no puedes ahora, en tu alocución sobre ese tema, venir a hacer o a pretender que la narrativa recaiga en que si los juicios se han alargado tanto, no es por culpa de los gemelos fantásticos, sino más bien por los abogados de la defensa. Porque ese no fue el tema que tocó Miriam Germán en su carta. El tema que ella tocó fue el accionar de los representantes del Ministerio Público hacia las decisiones que toman los jueces cuando las mismas no les son favorables a dicho Ministerio Público. Pero Miriam Germán tocó esa tecla, no ignorando lo que tú planteas, sino incluyéndolo en la ecuación y determinando que lo otro, entiéndase, la reacción y las críticas ante toda la opinión pública de ese mismo Ministerio Público, y disculpen la cacofonía, es en verdad el elemento determinante. Ella lo sabe, y tú perfectamente también lo sabes. Por eso digo que tú estás manipulando la narrativa en favor de Jenny y Wilson. Porque aunque no te causa, digamos, no te causa rechazo, Miriam Germán, pues es evidente que sientes más por los gemelos fantásticos Jenny y Wilson. Por eso te permites hacer esa manipulación. El tema de cómo los abogados de la defensa han hecho este proceso más largo no es tópico de discusión. Y no lo es porque para Miriam Germán ha pesado más la incapacidad del Ministerio Público de sustentar sus acusaciones con pruebas. Por eso es que en un párrafo de esa carta, ella habla de que cuando no hay pruebas para sustentar una acusación, no se puede seguir tratando al imputado como un condenado pretendiendo conseguir al vapor una sentencia en ese sentido. Ella dice eso. Pero también dice algo que fue como una galleta que me dieron cuando leí eso. Que el Ministerio Público a veces actúa como quien da vergüenza ajena. O de una forma que, visto a la distancia, evoca en quien ve vergüenza ajena. No es tema Ricardo Nieves y me sorprende a mí ese giro. Ricardo prefiere irse del lado de Jenny Berenice y Wilson Camacho y no del lado de Miriam Germán. Ese comentario es extenso, pero vean ustedes a continuación las declaraciones de Ricardo Nieves en ese sentido. Por si usted aún no lo cree, por si usted aún dice no puede ser, esto que dice Aneudis es irreal, lo duda, véalo ahora mismo. La carta de Miriam Germán a los fiscales, a los procuradores, ha destapado todo tipo de comentarios, análisis. Alejandro, tú te das cuenta, el objetivo y el propósito del comentario dependiendo de quién lo pronuncie. Hay gente que quisiera ver a los fiscales quemándose en el horno de barrigol, quisiera ver a los procuradores allí. No le importa ni el debido proceso, ni la tutela judicial efectiva, ni el Estado de Derecho. Le importa que un grupo de gente que saqueó este país la tengan fácil y el camino llano para escurrirse de la justicia. Eso es lo que quieren algunos. No voy a decir todo porque hay gente que con razón y con peso hace críticas por el bien de los procesos y por el bien de la institución que debe de preservarse. Y es verdad que debe de reinar la prudencia. Y es verdad que debe de establecerse un espacio de moderación y de respeto que no permita que el rol fundamental del Ministerio Público sea desnaturalizado, desviado de su función esencial. Y es verdad que se necesita ese sosiego, ¿no? Eso que llaman los griegos contemplación, Alejandro. Detenerse, ¿no? Para analizar bien, de manera reflexiva, cada caso en particular. Ahora le voy a decir lo siguiente. Creo que la magistrada se quedó corta. Y ¿saben qué se quedó corta? Mi querida mirada y siempre entrañable Miriam Germán. En que la mayoría de las dilaciones, de las marchas, contramarchas y retrocesos de los procesos, lo ha provocado en el 99% la defensa, Miriam. Pero de más, pero de más, Ricardo Nieves. Tú crees que es ético, no solo en el ámbito judicial, en cualquier ámbito, que cuando un profesional no coincide conmigo, yo tenga que ir al ágora, ¿no? A decirle a todo aquel con el cual yo me encuentre. O referirme a esa persona en cuestión, sea mi amigo, mi jefe, etc. O relacionado. Y hablar de esa persona al otro en términos despectivos, insultando, cuestionando incluso su ética. Por el simple hecho de que esa persona emitió una opinión que no era cónsona con lo que yo entendía. Pero tú crees que es, digamos, incluso hasta aterrizado, atinado. Esa es la palabra. Es atinado. Cuando se sabe que eres tú el que está en falta. Pero ven acá, Ricardo Nieves. Tú que lees mucho. ¿Tú crees que es humanamente posible que una persona o un grupo de seres humanos pueda abarcar cuántos casos fueron? Fueron por lo menos cinco casos en el periodo de un año. En donde uno solo ameritó un expediente inicial de 12,500 páginas y seis millones de otras tantas páginas en documentación. Multiplica eso por cinco o por seis. ¿Tú crees que eso es humanamente abarcable? A mí en particular me parece que no. El sentido común me dice a mí que no. Por más diestras que sean esas personas leyendo. Estoy poniendo algunas de las cosas que en buen dominicano se caen de la mata. Nadie puede reprocharle a Ricardo Nieves que tome partido por Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero hacerlo de esta forma, demostrando unos dotes que yo le conocía a Julio Martínez Pozo, pero no a ti. El de manipulador y reconfigurador de las noticias. Pero debo reconocer que el manejo fue casi impecable. Hay que tener un poco de perspicacia para ver por dónde le entra el agua al coco. Por dónde van los tiros en cuanto a tu discurso. Trasladar el debate del desempeño de Jenny y Wilson a la barra de la defensa. Como que si Miriam Germán no sabe que la barra de la defensa está haciendo que se dilate el asunto. Es más, yo voy más lejos. Lo que plantea Miriam Germán le puede servir a Jenny y Wilson, si lo acatan, para neutralizar las tácticas de la defensa en esa línea. Pero otra cosa, ¿qué tú esperas que se diga cuando a la barra de la defensa le llegan con un expediente de más de 6 millones de páginas? ¿Lo van a leer acaso en una semana? Dime, Ricardo Nieves. A mí, por ejemplo, qué sé yo, leerme el capitalismo de la... Ay, verdad, que ese título está prohibido. A mí, leerme el libro de la muchacha aquella, le llaman la Marx de estos tiempos, comienza con Z el apellido. Leerme el libro de esa señora me tomó 10 días, por ponerte un caso, y eran apenas 700 páginas. Imagínate un expediente de, vamos a ver, de 6 millones. La táctica de ampliar el tiempo se deja ver que se está usando también del otro lado. Pero esto que hizo Ricardo Nieves no queda ahí. Él fue mucho más allá. Pero la parte frontal, en donde él le hizo así a Miren Germán, eso es tema de otro capítulo. Así que estén atentos. Mientras tanto, ya detectamos al menos una manipulación en la narrativa de esa carta de Miren Germán, donde no solo le da un boche, sino también que le ala las orejas a los gemelos fantásticos.